¡Hola, hola gente! Bienvenidos de nuevo a este canal de Proyecto Pro. Hoy es nuestro 13º video de inglés básico básico. Vamos a hablar de expresiones, idiomas, slams. Esta es nuestra segunda parte. Bienvenidos y bienvenidas a este su canal Proyecto Pro. El día de hoy, nuestro video número 13 del curso básico de inglés, vamos con la segunda parte de las expresiones. Expresiones. Nonsense, sin sentido. Make a Babel, estar disponible. Hurry up, apresúrate, apúrate. My Godness, Dios mío. God's Willing, si Dios quiere. Suit it out, esfuérzate. Under the weather, enfermo. Humpsick, nostálgico. Once in a blue moon, una vez al año. Ara de blue, de la nada. No wonder, con razón. White lies, mentiras, piadosas. Nonsense, sin sentido. Make a Babel, estar disponible. Hurry up, apresúrate. Vamos, es tu de la tarde. Hurry up, man. Come on. My Godness, Dios mío. God's Willing, si Dios quiere. Suit it out, esfuérzate. Under the weather, enfermo. Humpsick, nostálgico. Once in a blue moon, una vez al año. Ara de blue, de la nada, de repente. No wonder, con razón. White lies, mentiras, piadosas. Nonsense. Make a Babel. Hurry up. My Godness, God's Willings. Suit it out, under the weather. Humpsick. Once in a blue moon, ara de blue. No wonder, white lies. Muy fácil. Come on, grow up. Grow up, man. Grow up. Nonsense. Make a Babel. Hurry up. My Godness, God's Willing. Suit it out, under the weather. Humpsick. Once in a blue moon, ara de blue. No wonder, white lies. Come on, grow up. Grow up. Come on. White lies. No wonder, ara de blue. Once in a blue moon, homesick. Under the weather. Suit it out. God's Willing. My Godness, hurry up. Make a Babel. And Nonsense. Come on, grow up. Nonsense. Make a Babel. Hurry up. My Godness, God's Willing. Suit it out, under the weather. Humpsick. Once in a blue moon, ara de blue. No wonder, white lies. Well, people, I hope you're learning a lot. And the video, the first video about idioms, and this one, I hope that you are recalled, and if you reviewed it, and if you have any question, any doubt, please comment, share the video, like, subscribe, and I see you next video.